Acudir, acudir muchachas, a los rastros creerá, que no sé, que no sé, a pobre, ya se van de vuelta. Acudir, acudir muchachas, a los rastros creerá, que no sé, a pobre, ya se van de vuelta. Esta mañana, muy tempranico, salí del pueblo con el lápiz, como entonces la aurora creña, el dolor en tibia, cantando por un favorito. Esta mañana, muy tempranico, las paredes de luz, los troncos oirán, y grima de luz, y como tiene muy buenos ojos, espirra, a veces se los anotó. Ay, 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 el trabajo nos manda al Señor, que no sé, 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 que no sé. Ay, 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 la memoria de mi secador, lo haré baile en los bancos de piel, que detrás de las hojas voy yo. Ay, 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 ay La explicadora con su esponcilla Nos van a gastar en una oscuridad Sus brindos con ellos Y se caiga en alguna Vampulas y nada Para Dios me acaba y mora Ay, 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 ay Que trabajo nos manda el Señor Levantarse y volverse a bachar Todo el día los maíz y alzón Ay, 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 ay Desde el mundo ya de mi cercadura Arriba nuestros manos de pie En el centro de las altas bollas Ay, 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 ay Arribaño los campos de pie Porque aguardo que me canto a mí Para escuchar lo que vale un querer Ay, 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 ay Desde el mundo ya guarda un querer No me importan los aires y el sol Y que hará que te bajo la piel Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay